Hola amigos, este es un nuevo video y hoy les voy a enseñar a como descargar Oti Es un tipo Pou, pero bueno, vamos a descargarlo Aquí buscamos en la Play Store Oti o en el iPhone En la que descargan iPhone, Oti Y aquí estaría Oti, yo ya la tengo descargada Pero ustedes la van a tener que descargar Después de descargarla, van a picarle Abrir Aquí le voy a picar Bueno, déjamelo Le picamos abrir, muy bien Y entrar Vamos a picarle entrar Y bueno, ya entrando Aquí en mi caso, mi Oti estaba muerto Porque llevo mucho tiempo sin jugarlo Pero, ustedes les va a aparecer el huevito O si no, si lo tienen muerto como yo Le van a picar varias veces a la pantalla Para que le reviva y vuelva a aparecer como un huevo En este caso Y aquí los voy a dejar con todas las actividades Que pueda hacer el Oti Les voy a poner musiquita Para que se relajen más Bueno, ya volvimos Y aquí lo estamos intentando dormir El bate no se puede Pero bueno Hasta aquí llegaría el video Muchas gracias Hasta la próxima Bye Adiós No se puede Que va a pasar que se la Y aquí viene Que va a aparecer Y aquí viene